Los íconos de Geometry Dash que Robtop no quiere que veas. Pues bien, en su directo del año pasado, Robtop estaba dentro del menú de Geometry Dash y todo el mundo sabe que si estás en el menú, aparecen ciertos íconos bastante interesantes y como Robtop tiene la 2.2, obviamente salieron íconos de la 2.2, pero ahora sí, vamos a comenzar. Pues bien, como primer ícono, en este caso un UFO, apareció en el menú que está bastante interesante. Después de eso apareció un ícono bastante raro y que parece como una tipo máscara y que tiene los colores en degradado, así que pues está muy interesante también. Después apareció el mitiquísimo Swing Copters. Por primera vez podemos ver este Swing Copters dentro de Geometry Dash. Después de esto también tenemos un nuevo cubito que está bastante genial, tiene una cara y también alrededor pues es el color secundario que a mí me gusta muchísimo. Y como Robtop se enteró que nosotros estábamos viendo los íconos de la 2.2 y se fue al menú secundario, así que déjame tu opinión de qué piensas de cada ícono y like para más.